Cordial saludo a preciados estudiantes del grado sexto. Espero que se encuentren bien de salud y ánimo junto a sus familiares en casa. Recuerden, el autocuidado y protegernos depende de cada uno de nosotros. Es indispensable no bajar la guardia y continuar con el estricto lavado de manos. Usar elementos de protección como tapabocas y guantes si necesitan salir de casa por alguna razón. Al regresar, realizar un buen proceso de desinfección, tanto de forma personal como de los elementos que traen de calle. Usar jabón, alcohol o elementos que tengan en su casa y al alcance. Estar informados por los medios de comunicación, internet, televisión, periódico, entre otros, y acatar las indicaciones de las autoridades. Dios permita que nos encontremos pronto y podamos continuar con nuestras clases en el Colegio Cafambe y Avista. Mientras esto sucede, por favor en casa establecer una rutina, levantarse temprano, bañarse, hacer ejercicio, organizarse, ayudar con las actividades de la casa, barrer, trapear, cocinar, lavar la losa, entre otras, luego estudiar y cumplir con todas las actividades enviadas por los profesores del colegio y visitar la página y los blogs de cada área. Se pueden apoyar también con las páginas que tienen el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación para fortalecer las actividades académicas propuestas por cada uno de los docentes. Si surgen dudas o dificultades, ustedes pueden remitirse a los correos de los docentes del área de Educación Física. Para este segundo periodo, los estudiantes del grado sexto, tenemos tres metas de comprensión. La primera meta son las posiciones básicas. Cada estudiante va a comprender el perfeccionamiento de la posición básica en defensa y en ataque. ¿Cómo se desplaza un jugador que juega baloncesto? ¿Cómo debe generar una postura física para jugar el baloncesto? Entonces, esa es la primera meta de comprensión. La segunda meta, el estudiante conocerá el reglamento del baloncesto que se va actualizando cada año. Esto lo rige solamente la FIBA. La FIBA es la que nos da las mejoras para que el baloncesto sea más fluido y sea más armónico y muchas más personas lo puedan practicar. La tercera meta es tener en cuenta nuestro manual de convivencia. Pero cómo ese manual de convivencia y los deportes de conjunto puedan entrar a jugar parte importante en las normas. En cómo las normas del colegio se pueden aplicar a los deportes de conjunto y específicamente al baloncesto. La gran invitación que les quiero hacer es fortalecer en casa las habilidades y destrezas técnicas propias del basquetbolista. Y en especial, pues, de nuestro deporte que es el baloncesto. Cada uno, adecuando los espacios en casa y con elementos que pueden ser recursivos. Si no tengo el balón de baloncesto, una pelotica con las medias, con una camiseta que podamos enrollar, con una almohada, podemos seguir fortaleciendo todas las habilidades técnicas y destrezas del baloncesto. Y esta es una oportunidad para invitarlos a que seamos recursivos, seamos ingeniosos y que nuestra creatividad se haga evidente en estos momentos. Gracias.